12 de los 14 municipios de Rizaralda se encuentran en alerta naranja, según el IDEAM, por posibles incendios de cobertura vegetal. Aunque se han presentado algunas lluvias aisladas, la época de verano irá hasta el mes de marzo. El departamento en este momento, el IDEAM, nos está dando algunas alertas por posibles incendios de cobertura vegetal. En el boletín 355 que emitió el IDEAM, tenemos una alerta naranja por posibles incendios de cobertura para el municipio de Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dos Quebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Pueblo Rico, Quinchía y Santa Rosa de Cabal, sin descartarse el resto del municipio, ya que se están presentando horas de calor, sin embargo, como han visto, hemos tenido algunas precipitaciones de lluvia, pero el IDEAM nos ha dicho estar atentos sobre estas alertas, porque nos pueden registrar estos incendios de cobertura vegetal. Se debe tener especiales cuidados, sobre todo por las afectaciones de los rayos ultravioleta, utilizar protector solar de 9 a 4 de la tarde. El IDEAM nos está dando unas alertas, queremos estar atentos con la comunidad, haciendo las recomendaciones, porque este calor o estos rayos ultravioleta pueden afectar a las personas. Nos da para el eje cafetero, que en horas de la mañana, de 9 a 4, las personas deben cubrirse bien, deben utilizar sus bloqueadores con el fin de evitar estos rayos, ya que la nubosidad va a estar escasa y estos rayos ultravioleta van a afectar a las personas que no se protejan. Seguir algunas indicaciones también está dentro de esto, ya que estamos en época de vacaciones. Evitar, en los famosos paseos de olla, hacer fogones artesanales. De hacerlo, hay que apagarlos con cuidado, no tirar cerillas ni vidrios que podrían causar conflagraciones. A la comunidad de la Defensa Civil Colombiana, la recomendación en las que hacen estos paseos de olla, en estas vacaciones, hombre, de hacer fogones artesanales, o si los hacen, controlalos, ya que hacen el fogón y se retiran del sector donde están en su paseo y no los apagan como debe ser, dejando estos encendidos, los cuales pueden generar un incendio de cobertura vegetal, y así mismo no arrojar objetos que pueden generar combustión, como vidrios, cigarrillos, cerillas, que pueden iniciar un incendio. Gracias.